Gracias. Esta es la efeméride de un 23 de febrero. En 1907 nace Roberto Cherro. Fue un futbolista argentino que jugaba de delantero. Es uno de los grandes goleadores de la historia del fútbol argentino. Comenzó su carrera en el esportivo Barracas, luego Ferrocarril Oeste y Boca Juniors. Con el equipo azul y oro logró cinco títulos de la era amateur 26 y 30. De la era profesional 31, 34 y 35. Con Argentina dos Copas de América, año 29 y 37. Con el esportivo Barracas, año 32. Falleció un 11 de octubre del año 65. En 1969 debutaba en River Plate el chaqueño Hugo Raúl Carvalho. Fue un futbolista argentino nacionalizado chileno. Jugaba de portero y militó en diversos clubes de Argentina y Chile. País donde jugó la mayor parte de su carrera. Debutó en el club atlético regional de resistencia Chaco. Luego gimnasia y grima de la plata, River Plate, Atlanta. En Chile, Santiago Wanders, O'Higgins, Universidad de Chile y Guachipato. Con universidad ganó dos títulos 76 y 79. Falleció un 30 de septiembre del año 98. En 1962 nace Pedro Damián Monzón. Es un ex favorista y director técnico argentino. Jugaba como marcador central y su primer equipo fue independiente. Su último club antes de retirarse fue Santiago Wanders de Chile. También se puso la camiseta de Unión de Santa Fe, Barcelona de Ecuador, Huracán, Quilmes, Alianza Lima de Perú y Atlético Tucumán. Con los rojos de Vallaneda logró cuatro títulos. Dos a nivel de AFA, 83-89, una Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1984. Con Argentina, su campeón del mundo en Italia 90. Monzón fue el primer futbolista expulsado en una final de la Copa Mundial de Fútbol en Italia 90. Contra Alemania. En 1992 nace Casemiro. Es un futbolista brasileño que juega como centrocampista en el Real de Madrid. Comenzó su carrera en Sao Paulo, luego Porto de Portugal. Ganó un título con Sao Paulo. Con Real de Madrid, un total de 14. Con su selección ganó un sudamericano sub-20, una Copa Mundial sub-20 y una Copa América 2019. Con su país jugó el Mundial Rusia 18. Y para finalizar un día como hoy, del año 1988, nace Nico Gaitán. Es un futbolista argentino que juega de mediocampista en Braga de Portugal. Arrancó en Boca Juniors, luego Benfica de Portugal, Atlético de Madrid y Dalian Jifan de China. Títulos con Boca Juniors, un torneo de apertura 2008 y una Recopa Sudamericana. Con el Benfica, un total de 10. del año 2011 al 2016. Bueno, esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.